Bienvenido y bienvenida al podcast Lo que no dijimos el domingo, temporada 2. Me presento primero, mi nombre es Marcela y junto con mi esposo Ezequiel hacemos este podcast. La idea es profundizar un poquito de lo que estuvimos hablando el día domingo. Así que si aún no viste la enseñanza al terminar este podcast, te invitamos a que vayas a ver la enseñanza el día domingo. Y estamos en una serie con casa que se llama Como Niños, que es preciosa. Y ayer estuvo predicando mi esposo Ezequiel, que está aquí con nosotros. Hola, gracias por dejarme hablar, ¿no? Nada. Sí, ayer seguimos, fue la segunda parte de Como Niños, una serie que la verdad que la estoy disfrutando un montonazo. Sí, pero sí. Segunda temporada, es increíble. Empezamos como diciendo a ver qué pasaba con esto de hacer un podcast juntos y lo disfrutamos demasiado. Nos dimos cuenta que es necesario a veces parar para recuperar energías y salir con todas las ganas de vuelta. Sí. Y eso hicimos. Así que estamos de vuelta. Sí. Ya sea porque les gustó o la gente no se dio cuenta y seguimos acá hasta que se den cuenta. Sí, lo bueno es que nos gustó a nosotros, así que nosotros le damos para adelante. Nosotros le damos para adelante con el podcast, ¿no? Qué importante es que te gusten las cosas que haces. Sí, y qué importante también es hacer lo que te gusta. Claro. Pero que lo que terminás haciendo después te termina gustando. Ajá, ajá. Yo la semana pasada me tocó como la enseñanza sobre los niños, que hice como una entrevista con niños, la pregrabamos. Entonces me tocó verme a mí mismo predicando. Y te emocionaste a ti mismo. Sí. Y en un momento a mitad de predicar Marce se ha vuelto y yo estaba llorando. Y le digo, ¿estás llorando? ¿Te hiciste llorar? Me hice llorar a mí mismo. Sí, muy bien, muy bien. Está bien. Uno tiene que estar orgulloso de lo que hace. Pero si no te gusta, o sea, si al que está predicando no le gusta lo que está predicando no le va a gustar a los demás. Era fuerte la imagen. De repente me voy a decir que él con un soñor lloroso era tipo, ¿estás hablando en serio? ¿Te hiciste llorar? Yo a veces me escucho predicar y digo, qué bien estoy predicando. Está bien, ok, listo. Pasemos. Está bueno, está bueno, está bueno. No, la verdad está bien. Está bien felicitarse. Y está bien estar contento de lo que uno está haciendo. Claro. Estoy completamente de acuerdo. ¿Para qué? ¿Qué sé? Ok. Listo. Bajamos dos cambios. Bueno, yo vine al podcast expresamente a defenderme por tu acusación que en el ejercicio yo no doy ni medio. Ezequiel decidió el día domingo decir que, claro, que mi performance, ¿performance? Sí, que tu esfuerzo. Había sido patético, que mi esfuerzo sí era patético y que él estaba con mi reloj haciendo ejercicio y por eso no salí adelante. Pero bueno, está bien. Cada uno lo ve como lo quiere ver. Pero bueno, vine a defenderme. A eso vine. Chao. Bueno, si no entienden esa parte pueden ir a la enseñanza y verán ese momento en el que hablo. Y después, si querés, nos metemos en explicar específicamente a qué se refería, ¿no? Pero siempre los ejemplos tienen que exagerarse un poco. Las historias sin exageración no son graciosas. Sí. Sí, no las estabas exagerando. O sea, la verdad es que hacemos puntos distintos, ¿no? Eso sí. Pero está bien. En Orange. Orange Theory. De paso le hacemos una publicidad. Claro. Me voy a ir a preguntarte primero esto. ¿Te quedó algo sin contar en la enseñanza? Sí, me quedaron varias cosas. Comienzo contando un poco de qué trató. Para aquellos que se lo perdieron, me meto ahí. Un segundo. Venimos hablando de la serie Como Niños. Jesús dice que para entender el reino de los cielos, me encanta esa frase, para entenderlo. Necesitamos ser como niños. Necesitamos entenderlo con una mentalidad de niños. Entonces empezamos a revisar cuántas cosas los niños interpretan de una manera distinta a los adultos. Y la semana anterior fue como más general porque hablamos un poco de cómo confían los niños, de lo simple que se manejan con el tema del dinero, de lo que ellos piensan sobre la guerra. La guerra fue como más amplio. Y esta semana lo llevé a uno de los cuales es de mis temas favoritos, que es el volver a soñar. ¿Cómo sueñan los niños? ¿Y qué capacidad tenemos cuando somos niños de soñar? Y nos acordamos de que éramos mucho más libres. Y nos metimos en tres conceptos en por qué dejamos de soñar. Porque aún las películas y todos nos hablan de volver a soñar, pero no nos explican de por qué dejamos de hacerlo. Y entonces mi intención en este caso fue meternos en tres conceptos. Uno de ellos era, dejamos de soñar porque tenemos la cabeza metida en los problemas. Dejamos de soñar porque, me estoy olvidando del segundo punto, era, dejamos de soñar porque vivimos la vida de otros. O sea, porque no estoy soñando mis sueños, sino que estoy soñando los sueños de otras personas. ¿Y por qué te creíste? Y porque me creí lo que me dijeron. Porque alguien dijo algo sobre mi vida y empecé a apagar esos sueños que alguna vez había tenido. Y ese fue el concepto básicamente que hablamos durante toda la enseñanza. Me pareció muy bueno. Bueno, en general, una de las cosas que hablábamos con Gerson y con vos y con Gonza, decíamos que ese es tu tópico. Tipo, el hablar de los sueños e impulsar a las otras personas a motivar, o sea, motivar a las otras personas a soñar es tu tópico y ha sido tu tópico por muchos años, ¿no? Gerson te decía que, bueno, que obviamente uno no puede hablar de eso todos los domingos, pero definitivamente cuando hablas de eso es como que tenés una luz muy particular. Es como que es tuyo ese tópico. Y me encanta. Me encanta cuando vas a hablar de los sueños porque impulsas a las personas. Y me impulsas a mí. A mí me hizo mucho bien la enseñanza. Me encantó. Me encantó, definitivamente. Por momentos me considero un incendiario, ¿no? O sea, me gusta encender fuegos en la gente. Y que de las conversaciones las personas... Y que renuncien y que... Sí, eso a mí me encanta. Cuando la gente sale como diciendo, voy a renunciar de mi trabajo, es como que decirlo, logré. Que hay algo precioso en eso de que somos muy distintos porque vos sos una gran amante de los procesos y trabajás con la gente en los procesos. Y acompañar a que la gente lleve las decisiones que tomó mentalmente y las ponga en práctica. Y a mí eso a veces me drena, meterme en los procesos de las personas. Pero sí amo encender a las personas. Y darle fuego para que tomen esa primera decisión. Entonces somos como un gran equipo a veces en esas cosas. Me encanta porque tenemos distintas perspectivas de verlo, ¿no? Qué importantes son ambas, ¿no? Como decir, bueno, empiezo algo y luego el seguimiento de eso. Totalmente. Llevar el sueño a algo que se transforme en una realidad, ¿no? Sí. Tengo un par de cosas que me gustaría volver a hablar. Pero primero, contame si hay algo que te quedó afuera. Sí, me quedaron algunas cosas que tengo mis... Estos son mis papelitos. Aquellos que han visto alguna vez mi formato de preparar las enseñanzas a través de tarjetitas. Y algunas cosas lindas que pensé. Una es, en el primer concepto, cuando hablaba de que tenemos la cabeza metida en los problemas. Y que no nos damos cuenta que en realidad... Hay gente que dice, no puedo soñar porque estoy resolviendo demasiados problemas. Y no nos damos cuenta que en los sueños está la habilidad de salir de los problemas. Y hablaba con alguien después que me contaba que toda su vida había, en este tiempo, tratado de abandonar una adicción. Y que su pelea era contra dejar de ser alguien. Y no se dio cuenta que de esa manera había dejado de soñar algo para el futuro. Y cuando lo poníamos en palabras es que es, a veces, dejar de huir de ser alguien y empezar a perseguir quien quiero ser. Soñar es cambiar la perspectiva. Es tratar de dejar de huir de aquellas cosas que quiero dejar de hacer y empezar a perseguir quien realmente quiero ser. No, 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 no. Es que el 99% del dinero puede utilizarse para resolver los problemas de la Tierra. Pero podemos, aunque sea, utilizar el 1% para soñar de cómo llegar al espacio, ¿no? Sí. No, y me gusta mucho eso porque creo que a veces las personas nos escondemos detrás de... Ay, no, hay que hacer eso. Hay problemas, hay situaciones. Nos escondemos detrás de eso para excusar del por qué no estamos soñando, del por qué no estamos saliendo de nuestra zona de comodidad, de por qué no estamos aceptando desafíos nuevos. Entonces, creo que por momentos es fácil caer en el... No, porque yo soy responsable, yo no sueño, ¿viste? Claro. Y está bien y es válido, pero al final terminas viviendo una vida mediocre y culpas a otros. Y también envidias a otras personas que sí cumplen sus sueños y que sí persiguen lo que aman. Cuando en realidad todos tenemos esa posibilidad. Totalmente. Entonces, me gustaba que lo ponías, que la frase, o sea, que decías la frase que este hombre había dicho porque creo que describe lo que en muchas ocasiones nos pasa, ¿no? Es decir, sí, está bien, puedes tener problemas, situaciones, la vida misma, ¿no? Pero es decir, está bueno separar un tiempo para poder energizarte por medio de los sueños. Porque yo creo que el soñarte hace eso, el imaginar el futuro y, bueno, y dejar ir tus ideas. Creo que hace eso, te termina energizando y te termina dando hasta propósito en lo que es diario, ¿viste? En lo que es rutina, por así decir. Sí. ¿No? Sí, de hecho Elon Musk decía, si la vida solo se trata de problemas, entonces qué aburrida que es. Y es cierto, ¿no? O sea, tanto no podemos vivir siempre enroscados en nuestros propios problemas y nunca darnos el tiempo de salir un poco de ahí, ¿no? Y que hay gente que le tiene tanto miedo a decir que las cosas que hace este divierten. Hablaba el otro día con una persona y le decía que, me decía cómo nos sentíamos con la iglesia que estábamos haciendo. Y la palabra que yo elegí para definirla fue que nos estamos divirtiendo. Y me decía, bueno, bueno, pero hay una seriedad en lo que hacemos y en ayudar a la gente a salir de sus... Y lo creo, lo creo, pero yo me divierto haciendo la iglesia que hago. Sí. Lo paso bien. O sea, porque soy feliz haciéndolo. Sí. No que no tenga cosas difíciles. Exacto. No que no nos tomemos las cosas en serio. Pero no por eso vamos a estar serios. Sí. Que a veces... ¿Viste la frase esta que se dice mucho? Lo de como... Si vos haces... Como que si haces lo que disfrutas, nunca vas a trabajar. Yo no creo que eso sea cierto. O sea, como que nunca va a ser un trabajo para ti. Sí. Una cosa así. Como una frase así. Pero yo creo que eso no es cierto completamente porque el hecho de que lo disfrutes y que te diviertas no significa que no hay problemas y que no hay adversidades, cosas por solucionar, por así decir, ¿no? Pero como estás haciendo algo con un propósito, hasta los desafíos... Son parte. Claro, tienen su recompensa. Sí, sí. Entonces, es decir, en el medio, obviamente, cuando uno dice divertirte, no es que todos los días son color de rosa y que nunca tenemos problemas porque tenemos situaciones. Hemos enfrentado cosas difíciles, pero el decir me divierto es porque encuentro... Sé que lo que estoy haciendo tiene un propósito. Sé que lo que estoy haciendo tiene un fin en sí mismo y sé por qué lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿te hace feliz lo que haces? Porque si no, hay algo por cambiar. Sí. Porque no, no, o sea, no vinimos a esta vida a sufrir tampoco. No. Y algo que, una de las cosas que me quedó afuera y justo hoy, en conversación con unos amigos sobre el tema, uno de ellos me contaba que su sueño era ser actor. Y ya está como en sus cincuenta y tantos, ¿no? Entonces él decía, siento que tarde me di cuenta o que... Me enseñaron que dos cosas se da cuenta. Uno, que se culpaba de haber empezado tarde y segundo, de que sabía que de actor no iba a ganar el dinero para sostener a su familia. Yo le decía que los sueños tienen dos habilidades que uno tiene que aprender. Primero, entender que se tiene que establecer en nuestro corazón un sentido de eternidad. Y que cuando sos eterno, en lo que haces, en lo que dejas en esta tierra y sabés de que hay una vida eterna, entonces nunca es tarde para empezar algo nuevo. Esa mentira que te dicen, hay una sola vida, y ahora, y si no, no empezás ahora, nunca la vas a ver. Hay que cortar con ese apuro. O sea, decir, vas a empezar, empezalo. O sea, probá algo, intentalo. Pero se tiene que establecer en nuestro corazón un sentido de eternidad. Porque cuando se establece la eternidad, entonces pruebo, si fallo vuelvo a empezar, si quiero volver a empezar, vuelvo a empezar. Creo que por eso la gente tiene que a veces aprender a que nos meten una presión social de que a los 18 años tenés que escoger cuál va a ser la carrera que vas a hacer por los próximos 40, 50 años de tu vida. A los 18 años, yo cuando pienso, cuando tienes 18 años, digo, entonces es muy posible que escojas algo y que después, a los 20, 30 años quieras cambiar y está bien. O sea, no vas a hacer una cosa para toda la vida. Sí, creo que a veces está sobrevaluado el fallar y el fracasar. Y bueno, creo que hay que tenerle menos miedo. Ni siquiera es fracaso, porque podés elegir algo, no fracasaste, lo hiciste durante 10, 15 años, te encantó. Y ahora querés cambiar y está bien. Sí, pero digamos que una persona, no sé, es el caso de estudiar, sino sea otra cosa. Y entonces empezó un negocio y el negocio le fue mal y fracasó. Bueno, el negocio fracasó, no fue la persona la que fracasó. El fracaso nunca, es siempre un evento, nunca hay una identidad, ¿no? Claro, entonces creo que para soñar también hay que tenerle menos miedo a que te vaya mal. O sea, que no vaya como tú esperabas. Pero está bien, por lo menos probaste, saliste adelante, fuiste y me explicó. Sí. Y cierro esto nada más. Con lo que estamos hablando, hiciste un negocio o algo así, que este fue el último concepto que me quedó afuera, que fue que no siempre los sueños dan dinero. Nos enseñaron, como bien decías hace un ratito, cuando trabajes de lo que amas, no trabajarás nunca más. Pero hay veces que no se puede trabajar de lo que se ama. Y hay veces que lo que amás no da dinero. Y está bien. Hay veces que las rutas se unen y hay veces que no. Entonces seríamos mucho más libres, como hablábamos con este amigo, que puede hacer actuación y no necesita vivir de eso. Entonces le da una libertad de hacer la obra que quiera. Y si le va mal no pasa nada. Sí, y ve su trabajo como un medio que lo sostiene, pero sabe que tiene lo otro en donde puede desarrollar su potencial, lo que le apasiona. Total, y va mucho más feliz a su trabajo. Sí, totalmente, porque tiene un tiempo en donde dedica aquello que le apasiona. Entonces, si la vida la entendiéramos así, seríamos tanto más libres. Bueno, no tengo que trabajar de lo que amo. Puedo trabajar de lo que me da dinero. Hay gente que los une. Y hay gente que los une y no es feliz. Hablábamos de las alarmas de Marce que le avisan que se tiene que ir a dormir. Así que en este momento se termina el podcast. Chao. Y hay gente, vuelvo al tema. Hay gente que empieza a trabajar de lo que ama y empieza a odiar lo que amaba porque ahora hay un cheque que le exige hacer aquellas cosas que antes hacía por placer. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, yo le decía, vamos al ejemplo de este amigo que quiere ser actor. Yo le digo, ¿cuántos actores viven del teatro, pero tienen que hacer obras que no son las que les gustan, sino las que les gusta el público, que a veces no son las que como actores más disfrutan, pero las tienen que hacer porque son las que les dan de comer? Claro. Entonces, ahora ya odian actuar porque están atados a un cheque. Entonces, hay veces que hay que saber dejarlas de costado. Hay veces que lo que amas te va a dar de comer y a veces que no. Y no hay problema. Sí. No, muy bueno eso. Muy bueno eso. Me gusta. Muy bueno. Mi punto favorito fue por qué te creíste lo que te dijeron. Ese fue mi punto favorito. Me encantó. Bueno, la historia de Lucas es impactante. Lucas, sin eso. Lucas. Me encantó porque creo que hasta cierto punto todos hemos en nuestra vida recibido un mandato, algo que nos dijeron en algún momento y que se quedó grabado en nuestra cabeza. Y por más que uno trata de como decir, ah, no, 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 no le voy a hacer caso a esto o qué sé yo, o a veces quizás ni siquiera lo tenemos identificado, termina marcando lo que nosotros hacemos y influenciando quienes nosotros somos en cualquier lugar, ¿no? Claro, claro. Alguna vez me hacía recordar esto, que cuando yo contaba en alguna ocasión que a mí me da un poco de miedo en la turbulencia, ¿viste? Y una de las cosas que yo aprendí, que me han ayudado mucho, es que los estudios dicen que cuando una persona le tiene miedo a algo o cree algo, hay una creencia más profunda sobre lo que sea, sobre el miedo que uno tiene, trata de probar con cualquier pensamiento que ese miedo va a suceder. Claro. Como por ejemplo, voy en el avión y de repente hay turbulencia y suena un ruido extraño y automáticamente mi mente me dice, ¿ves? ¿Ves que tenías razón? Claro. ¿Ves que el avión se va a caer? Tratamos de comprobar los miedos que tenemos. Claro, como que tratamos de comprobar los miedos que tenemos. Entonces, a veces, con esto que hablabas el domingo me hacía pensar en eso, de decir, cuando tenemos un mandato, algo que nos dijeron a nosotros, establecido dentro nuestro, es casi que parte de lo que nosotros creemos que somos. Entonces, cualquier comentario que se acerque a aquello que en algún momento alguien nos dijo, como que trata de probar y de comprobar que lo que te dijeron es cierto. Quizás alguien te dijo, no eres bueno para nada y eso quedó en tu mente constantemente, se volvió parte de quién eres y de repente estás trabajando y alguien te dice, hey, tu trabajo quizás pudo haber sido mejor o le hace falta tal cosa y automáticamente te lleva a aquel comentario que alguien alguna vez importante en tu vida te dijo. Total. Entonces, por eso, nada, como que me hacía pensar en todo eso de identificar cuáles son aquellas cosas que nos dijeron que no nos hacen menos, o sea, no nos hacen menos el aceptar que influyen en cómo vemos la vida, ¿no? Sí. Y trabajarlas, ir profundo, indagar y trabajarlas, ¿no? Y creo que no hay cosa más sana que eso. Creo que todos en algún momento hemos tenido a alguien en nuestra vida que nos haya tratado de decir algo, a veces quizás con intención, a veces quizás inconscientemente lo que nos estaba diciendo, pero qué importante es no vivir de acuerdo a lo que esta persona dijo, como le pasaba a Luca, ¿no? Alguien dijo un diagnóstico sobre él y él decide, pues, no. Y que pasa algo más grande con eso. Es muy fuerte lo que estás diciendo porque, aun cuando eso se transforma en tu motor, me dijeron que no iba a poder, que yo era un bueno para nada. Vino alguien, no sé, tu papá, y te dijo, no lo vas a lograr. Y eso se transforma en tu motor, tu energía. Le voy a demostrar que sí puedo. El problema de eso es que, en cuanto empezás a fracasar, empezás a pelear otra vez con esa frase. Claro, sí. Entonces, ahora tenés doble trabajo. Porque ahora no solamente estás peleando contra la frase, sino que estás peleando con que no tenés espacio de fracaso. Entonces, si aprendiéramos, que tal vez el título del podcast pudiera ser hoy, no tienes nada que demostrar. No tienes nada que demostrarle a nadie. O sea, la gente que habló, tu tarea no es comprobar que ellos estaban equivocados. Tu tarea es comprobar para qué estás hecho en esta tierra, fuera de lo que te hayan dicho. Si no, en el caso de Luca, que yo lo comento en la enseñanza, que es un niño que le habían diagnosticado de que le iba a costar hablar, y hoy habla muchísimo. Cada vez que Luca fracasara en tratar de hablar, estaría diciendo lo que me dijeron es correcto. Entonces, no le da espacio para el fracaso. Sí, de error. No le da margen de error. Exacto, no damos espacio al error, que es tan parte del aprendizaje. Entonces, hay veces con lo que nos dicen, tenemos que aprender a sanarlo, no a comprobar que esa gente estaba equivocada. Sí, 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 sí. Completamente. Y si no, como vos decías también, uno se ve peleando en el día de hoy con esa persona, ¿no? Y no ni siquiera con la que te está diciendo lo que te está diciendo, sino te ves peleando constantemente con el pasado. Total. Entonces, eso me gustaba mucho. Creo que me sentí identificada con eso. Y te voy a decir más, a veces ni siquiera son otras personas que nos dicen eso. A veces somos nosotros mismos que nos establecemos esos límites. De decir, yo no soy bueno en esto, yo no soy tal otra cosa, yo no soy... Y para mí, sinceramente, si hay algo que somos, somos libres. Libres de equivocarnos, libres de cambiar, libres de pensar igual, libres de ser flexibles, libres, ¿no? Y creo que cuando uno aprende a vivir así, también le das libertad a que los sueños surjan, a que te equivoques, a probar, a todo, ¿no? Sí. Sí, dejamos de soñar porque nos hicimos esclavos. Pero cuando te das cuenta que sos libre, puedes volver a soñar. Sí, sí. Y que sea un tiempo para quien sea que nos esté escuchando de eso, de volver a soñar. Total. Total, sin nada atrapado. Eran las cosas que a mí me habían quedado. Eran las cosas que me habían quedado. Te hago una pregunta, porque alguien me hizo esta pregunta y quizás hay otras personas que se plantean lo mismo. ¿Qué le dirías a una persona que dice, a mí me cuesta soñar? O sea, yo por ahí, la persona hace muchas cosas, qué sé yo, pero quizás le cuesta soñar, le cuesta pensar tanto en ideas nuevas o en el futuro, creativizar, etc. Alguien me hacía esta pregunta y yo creo que yo lo que le repreguntaba a esa persona es con quién te estás comparando, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, a mí me pasa personalmente que vos sos un soñador, tipo, estás soñando todo el tiempo. Desde que te conozco estás soñando. Entonces, y las ideas te fluyen. Claro. Entonces, y yo digo, bueno, ¿yo me considero una persona que sueña? Sí. Si me comparo con vos, digo, ah, sueño menos. Pero no es que no sueñe, ¿me explico? Claro. Entonces, yo le preguntaba a la persona, bueno, dependiendo con quién te estás comparando o a quién te estás comparando, que pensás que como que no sos suficientemente soñadora, etc., ¿no? Sí. Sí, bueno. ¿Lo que pensás? Que era lo que hablábamos desde un momento de decir, dejo de soñar porque vivo la vida de otro. Porque trato de tener la manera de soñar de la otra persona, porque trato de tener las ideas de otra persona. Y la verdad que es una mentira que puede ser quien quiera ser, solamente puede ser vos mismo. Eso me gustaba mucho. Entonces, hay un abrazar de quien yo soy. Entonces, hay gente que tiene el gran problema mío de que mi cabeza está siempre creando cosas nuevas, pero a veces, si yo no me descuido, nunca llevo las ideas a conclusión. Sí, pero comparado, por ejemplo, con vos, que sos una persona que se pone objetivos y le da hasta que las lleva a concluir. O sea, vos vas a decir, y a veces que eso tiene que ser con el cuestionario, es decir, el sueño es lo que te saca del hoy para llevarte al mañana. La pregunta es qué querés ser mañana. Tal vez el sueño sea mañana. Entonces, hay que aprender en eso. Entonces, empecemos por pequeño. ¿Qué es lo próximo que podés hacer? Entonces, a mí me encanta porque vos llegás y tomás una decisión. Cuando vuelva de estas vacaciones, voy a dar más espacios para descanso. Y automáticamente empezás a ver cómo poner eso en práctica. Entonces, no es que no sos soñadora. Sos muy soñadora. Pero tus sueños los pones siempre a la altura del alcance. Y hay veces que cuando pensás en qué es lo próximo, ya estás haciendo algo. Hay gente que se desespera por saber qué Dios quiere para su vida en los próximos 10 años. Y si por lo menos le preguntás a Dios qué quiere para tu vida en los próximos 10 minutos, ya serías un poco mejor. Entonces, a esa persona le diría, bueno, ¿qué es lo próximo? Pero lo próximo de mañana, ¿qué querés hacer la semana que viene? ¿Y cómo eso te va a hacer dejar de ser un poquito menos quien eres hoy? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo, la pregunta, ¿no? Yo creo que de chiquitos nos hacen esa pregunta, ¿quién querés ser? Cuando en realidad uno ya es. Claro. Entonces, creo que la pregunta correcta es decir, bueno, ¿dónde querés estar de aquí a 5 años? ¿Dónde querés estar de aquí a 10 minutos? No, es decir, ¿cómo te ves a ti mismo de aquí a un año? Ah, me veo graduándome de tal cosa. Me veo como cocinero. Ok, pero eso no tiene que ver con quién sos. ¿Quién quieres ser? Porque Dios ya nos hizo. ¿Viste? Sí, es verdad. Es que es un cambio de lenguaje, pero al final creo que determina muchísimas cosas, porque generalmente la respuesta a esa pregunta es quizás una profesión, ¿no? Pero nosotros somos más que una profesión. Es verdad. Entonces. Si la profesión es la extensión de quiénes somos. Es la extensión de cómo nos vemos, ¿no? Es decir, lo que nos gusta. Es la aplicación de quiénes son. Es la aplicación de lo que somos en ese momento. El problema es que cuando uno no toma el trabajo de entender quién uno es, se deja definir por lo que hace. Completamente. ¿Sí? Entonces, siempre están relacionados. Obviamente, lo que haces seguramente va a estar conectado a quién sos. Pero, si empezás por entender quién sos, no vas a dejar que lo que estés haciendo en el momento define a quién sos, sino que va a ser el revés. Sí, muy bueno. Muy bueno. Entonces, creo que nos podemos preguntar, y la persona, quien sea que nos esté escuchando, se puede preguntar, ¿cómo te querés ver de aquí a 10 minutos? ¿Cómo te querés ver de aquí a la próxima semana? Exacto. Y empezar a tomar decisiones de acuerdo a cómo te querés ver de aquí a alguna semana. Sí, porque cuando lo empezás a probar, empieza a agrandarse la cuestión. Decís, ah, mira, probé esto y lo logré. Probé esto y lo logré. Probé esto y lo logré. Sí. Entonces, a veces no necesitamos por los pasos grandes, sino por los pasos pequeños. Y empezar por ahí. Qué lindo. La semana que viene, la próxima enseñanza. Seguimos en la serie como niños. Seguimos en la serie como niños. Todavía tenemos dos enseñanzas más. Voy a enseñar una yo y la otra te toca a ti. Sí, ¿no? Sí, nos quedan dos. Ajá, dos. Estoy todavía desarrollándolo, pero hay dos cosas que quiero hablar. Una, quiero hablar de la capacidad de jugar. Este concepto que hablamos al principio del divertirnos. Yo te contaba que desde chiquitito, mi papá y mi mamá eran pastores de una iglesia, entonces mi espacio de juego, mi playground, siempre fue la iglesia. Entonces yo agarraba el auditorio de la iglesia y tumbaba todas las sillas y lo transformaba en una nave espacial. Y pasaron los años y me doy cuenta que eso sigue pasando. Para mí sigue siendo este mi playground, el espacio donde yo puedo seguir jugando. Qué lindo. Y puedo seguir creando. Y creo que hay un poder en, como niños, seguir jugando. Sí. Entonces es uno de los conceptos que quiero hablar. Y el otro que quiero hablar es el concepto de dejarnos cometer errores. Me encanta. Basado en algo que leí, que me gustó. Me dice que si un niño abandonara cada vez que se equivoca, entonces seguramente no hablaría y no caminaría. Pero como el caernos es parte de aprender a caminar, y como además como bebé se nos celebran los errores, así como cuando un bebé pronuncia mal y se le celebra como pronuncia mal. De hecho uno quiere que siga pronunciando mal. Claro. Como se nos celebran los errores, nos da espacio de seguir creciendo. Y no por nuestros errores se nos hace... Ah no, esto hay que ponerlo con gente que hable mal. No, siempre los bebés hablan con los adultos. Siempre podemos practicar con expertos. Y los expertos nos dejan equivocarnos. Qué fuerte. Quiero hablar de eso y quiero hablar también de que nadie tiene idea de qué estamos haciendo en este mundo. Hay gente que parece que tiene idea, hay gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo y son muchos más de los que ustedes se creen. Seguramente, aquí tampoco sabemos lo que estamos haciendo en este podcast. Por eso, así que tengo esos tres conceptos. Jugar, equivocarse y darse cuenta que nadie tiene claro lo que está haciendo. Se viene, Freddy Casa. Muy bueno. Bueno, qué lindo que nos hayan escuchado en el día de hoy. Escríbanos en los comentarios. Porque nos encanta leerlos si están en YouTube. Sí, ahí vamos a estar. Siempre nos metemos en los comentarios y vamos leyendo. Si tienen otras preguntas, las ponen ahí. Sí, perfecto. Suscríbanse. Si nos están escuchando ya sea por Spotify o por iTunes Podcast, compártanlo. Nos hace súper bien cuando lo compartan y se lo pasan a alguien. Y más gente se va sumando en esta conversación. Y el domingo que viene, cuando termine la enseñanza, lo que voy a hacer es que voy a poner una historia en mi Instagram abriendo a preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta a la enseñanza, ahí la tira y después las contestamos otra vez en el podcast. Me encanta. ¿Te parece? Sí, me encanta. Bueno, terminamos el podcast. Así no vamos a ver una serie. Lo que no dijimos el domingo, temporada 2. Esperamos que lo hayan pasado bien. Los queremos. Que tengan linda semana.